rebasó las declaraciones y las buenas intenciones. Prácticamente al mismo tiempo que el presidente y su gabinete daban este reporte, en Aguilea, Michoacán, criminales emboscaron a policías estatales. Mataron a 13 de ellos, ahí en el estado, donde el número de policías asesinados llegó hoy a 38 en lo que va del 2019. Esta mañana en Michoacán, un convoy de 42 policías estatales a bordo de tres patrullas y una camioneta salió de Apatzingán rumbo a La Aguililla para trasladar a una mujer y su hija víctimas de la delincuencia. Sin embargo, cuando se acercaron al poblado llamado El Aguaje, al menos 30 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación los emboscó a bordo de unidades blindadas. K8, K8. Aquí en Aquila, donde salimos al operativo. K8, K8, K8. K8, K8. En La Aguililla. K8, heridos. X13, K8. K8, K8, K5. En La Aguililla, X13. K8, Aguililla. Comandantes, K8. Nos atacan blindadas. Apoyo, 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 rápido. Apoyo, comandantes. Nos emboscaron. Mar notamos. ¿Qué señor es? 활. A la vid. Dale. Ahí, güey, se ve bien que la llamarada le dan. Ay. Atumbaron a todos casi, a todos los conocidos, entre ellos está Caín, está Eder, está el comandante Sergio Reinel, todos, hasta ahorita van 14 que hemos encontrado y entre ellos van 13 heridos. Dicen a las demás unidades que estén próximas, de favor, ya vamos entrando nosotros con Sedena, ya hay compañeros heridos, heridos de gravedad, atiendan el reporte compañeros. El saldo hasta el momento es de 13 policías muertos y nueve más heridos. Algunos de los policías sobrevivientes también reclamaron que la ayuda tardó mucho en llegar. Márcale al hijo de su puta madre de tu regional, paquí, hijo de su puta madre, nos mandó hasta acá, si él ni viene, güey. Hijo de su puta madre, se le despide caucho y ningún hijo de su puta madre contestó, güey, en el puto grupo, güey. Hijo de su perra, madre, a varios compañeros heridos, güey. Tras los hechos, se desplegó un operativo y varios retenes para dar con los responsables, incluyendo casa por casa en la comunidad de Nelaguaje y hasta por aire. En tanto, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, lamentó los hechos y aseguró que no habrá impunidad. Y que se investigará también a la policía municipal de Aguililla por estos hechos. Milenio Noticias. Terrible.